La semana pasada tiré varias ollas y platos que solo me estorbaban. Es curioso, pero me di cuenta que me sentía más lejera. Tiré esa ropa que guardaba para algún día usarla. No dejaba lugar en mi armario para lo nuevo. Sentí esperanza. Así que comencé a tirar libros rotos, viejos, que solo se empolvaban en mi buró. Ni siquiera tenía tiempo de leerlos. ¿Sabes qué? Comencé a tener nuevas metas. Tiré objetos desde mi niñez almacenados. ¿Cuánto me estorbaban? Conseguí entonces sentirme viviendo en el presente. Si hubiera visto el polvo que usaría, me topé con objetos que almacenaba hacía bastante tiempo. Solo Dios sabe cómo me costó esta mintieza. Tomé el control de mi vida. Y puse en la puerta de entrada de mi casa, donde te lo que dice hogar. Dulce hogar. Ahora sí. Todo está en orden. Bueno, seguimos con estos temas de acompañamiento para desprendernos de lo material. Es que nos estofan tantas cosas en la vida. Tanto, en sentido literal, tanto. Damos demasiada importancia a los aspectos materiales. ¿A poco no? Eso de estar a la moda, poseer, obtener, comprar, consumir. ¿Por qué? Bueno, pues que la publicidad que nos rodea, desde pequeños, nos invita a reconocer cada vez más a temprana edad las marcas, la moda, lo que impone. Y entonces nos sentimos tentados y acabamos comprando cosas que no necesitamos. Algunos tienen tantas cosas que no hay espacio ya en su casa. Y aún así, son incapaces de deshacerse de lo que les sobra. Se sienten casi ahogados por los objetos adquiridos, pero parece como si fuera su desgracia que no pueden soltar. ¿Hay que cambiar de teléfono celular solo porque acaba de salir un nuevo modelo? No estoy tan segura. Hoy por hoy, los grandes distribuidores proponen tarjetas de crédito que ofrecen a las familias nuevas posibilidades de pagar en plazos. ¿Y sabes qué? En consecuencia, las familias rebasan su presupuesto. Bueno, pero es nuestra decisión. Podemos seguir comprando, consumiendo, sin hacernos preguntas. Sin ver la relación entre calidad y precio, sin reflexionar, sin meditar, sin observar nuestros apegos. Para desprendernos de lo que nos sirve, es importante tomar el control de nuestra propia vida y reconocer aquello que es simplemente inútil. En cuanto a los bienes materiales, el desprendimiento implica revisar, por lo menos cada mes, los armarios, los objetos de adorno, los libros y los muebles. Y dar todo lo que no se haya utilizado a instituciones de caridad, para que otros puedan aprovecharlo. Y por otro lado, para recuperar nuestro espacio vital. Pero algunas veces necesitamos sentirnos obligados para poder vaciar el departamento o nuestra casa, como cuando morimos. Durante un duelo es cuando nos damos cuenta de todas las cosas inútiles de todos esos objetos que acumularon las personas que se fueron a otro plano inútilmente. Muy a menudo compramos objetos, no porque sean necesarios, sino porque llena una carencia profunda. Yo te invito que antes de adquirir, obtener o comprar, como quieras llamarle, un objeto, revises por qué. Responde lo siguiente, ¿qué es esencial para ti? Si te quedara un mes de vida, ¿en qué emplearías realmente tu tiempo? ¿Cómo identificar qué es lo superficial en la vida material? Lo superficial es lo inútil, aquello que no utilizas, aquello que no necesitas, aquello que jamás vas a utilizar, aquello que compraste impulsado por gastar o consumir. Las cosas que guardamos, cuando son por apego personal, nos hacen olvidar de lo verdaderamente importante. Tenemos miedo de separarnos de libros, de artículos, de folletos, de fotografías. Casi siempre hemos olvidado hasta cuántas cosas poseemos. Algunas ya ni siquiera sirven. Algún recuerdo de una boda, de un bautismo, de una despedida. Pero ¿cuáles son los beneficios de deshacerte de las cosas materiales? Tener más espacio. Tener más orden. Cobrar conciencia de que puedes utilizar lo que ya posees. Hacer limpieza en menos tiempo. Encontrar lo que buscas. Sentirte mejor mental y emocionalmente, te lo garantizo. Tener más conciencia de las consecuencias económicas de tus compras. Perder el deseo de comprar y acumular. ¿Y sabes qué? Hacer compras mejor pensadas. Cuando logras desprenderte de las cosas materiales inútiles, cuando menos lo que es importante se queda y lo demás sale fuera, bueno, pues nos volvemos más prudentes. Preguntas. ¿Realmente necesito esto? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Qué impacto tendrá esta compra en mis hijos y en las generaciones futuras? ¿Obtendré de esta compra un placer proporcional a los recursos que estoy empleando? ¿Puedo consagrar a su consumo el tiempo necesario sin reservas? ¿Las personas que producen lo que compro son cuidadas y pagadas debidamente? ¿En qué condiciones ecológicas se produjo este objeto? ¿Cómo se transportó? ¿Utilizaré el producto lo suficiente para justificar esta compra? ¿El consumo de este bien o de este servicio me acerca a mi objetivo de vida? ¿Me ayuda a reforzar mis prioridades? ¿O por el contrario, me aleja de mi objetivo principal? ¿Cuáles son esas cosas innecesarias? Todas aquellas cosas que no tendrían por qué tomar de tu tiempo. Revisa tu agenda. Es importante acudir a todas las reuniones. Todas las actividades que están registradas en tu agenda te mantienen atento a lo realmente indispensable. ¿Sabes decir no con amabilidad? ¿Sabes resistirte a las tentaciones? ¿Pero qué actividades estás haciendo a un lado por falta de tiempo? ¿Caminar? ¿Convivir con tu familia? ¿Meditar? ¿Ejercicio físico? ¿Creatividad? Vamos, simplifica tu vida. Deshazte de las cosas inútiles. Esto se traduce en vivir mejor, en sentirte más cerca de tus deseos y de tus necesidades profundas. Despréndete de las cosas inútiles en el plano material. Este es quizá el paso más fácil, porque tu vida mejora en calidad. Tenemos falsas creencias. Entre más tenemos, más felices somos. No hay ninguna relación en esta afirmación. La razón por la que eres desdichado es sencillamente porque te concentras en lo que no debes concentrarte. El tiempo de vida es corto. Así que establece prioridades. Dale valor a cada compra. Y el valor es el tiempo de tu vida. El tiempo que dedicaste a trabajar para poder adquirirla. Espero que este material te ayude para poner fuera de tu entorno aquello que no es necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!